Muy buenas amigos, amigas y suscriptores Bienvenidos una vez más a este grande y maravilloso mundo El maravilloso mundo de la panda del labio Y que os traigo en el vídeo de hoy Después de dos semanas sin poder grabar Por tema Y no me permitía hacer mis grabaciones En condiciones, vamos, no podía ni No tenía fuerza para nada Compré un set por Amazon que me parece que estaba Al 20% de descuento, ahora mismo no sé Como está, pero bueno, os dejaré el libro abajo Por si siguen descuento y queréis haceros con él Pues aquí está Lo publiqué por las redes sociales Que lo había conseguido a un tanto Un por ciento de descuento y que lo quería Para lo que es la colección que tengo de mis Buzz Lightyear, en este caso de las versiones De Lego, quería ver pues como era La minifigura de duplo, que no tengo ningún Set de duplo ni ninguna minifigura y no es Algo que me llame mucho la atención, pero como es un Buzz Lightyear y vi el set que estaba a buen precio Bueno, pues voy a conseguirlo, hago el review Vemos como son las piezas, vemos como son las Minifiguras de duplo, en este caso De Buzz Lightyear y vamos a ver así un poco Para investigar, tomo Buzz Lightyear Porque ya sabéis lo que tenéis que hacer, dentro vídeo Bueno, pues aquí tengo el set y vamos a abrirlo Que se abre pues Igual que un Lego normal y corriente Lo que pasa es que yo le voy a meter el cúter Porque no me gusta romper las cajas Como ya sabéis, decidí en su día Tirar las cajas de sets de Lego Que no, pues que fueran a lo mejor De City, no, sets que no fueran muy importantes Pero sí de los que eran de licencias y guardarlos Y este, como es de la licencia de Disney Y de Buzz Lightyear, pues de momento lo voy a guardar Hasta que, pues, deje de tener sitio En algún momento de mi vida legoriana Vamos a abrir, las piezas son enormes Mirad, esto no sé dónde es Esto de dónde es Esto es del árbol, pero bueno Las piezas me dan un poco igual Lo que realmente me interesa son las minifiguras Y mirad, evidentemente A veces son piezas para niños de, en este caso No pone edad, pero vamos Sabéis que es para niños pequeños Y bueno, vamos a dejaras aquí un poco al lado Y armar el set para ver cómo es Y todas esas cosillas Esta sería la nave Que la voy a tener de exposición Es una nave sencilla, fácil Una nave para un niño pequeño, evidentemente Y vamos a ver Estas piezas Vamos a ver dónde está la minifigura Que viene suelta Y ya viene armada Pues está graciosa, la verdad Mirad Mirad, está Está graciosa, oye Pues parece como si fuera Una minifigura de algún juguete por ahí Diferente, que no fuera de Lego Entonces que no sé si esto se desmonta Yo creo que no Porque para ser de niños pequeños Esto no se puede desmontar Aquí voy a armar el set Y ya vemos a ver qué me ha aparecido Voy a armarlo por armarlo Pero no porque me interese Porque me interesa la minifigura Vamos a ver cómo es todo esto Así en primeros planos Bueno, pues aquí tenemos el set armado Que, bueno, pues se tarda muy poquito Porque, bueno, son piezas pues muy grandes Son sets para niños pequeños Y, bueno, pues están bien, ¿vale? Para los niños que sean pequeñitos Si quieren empezar con Lego Pues está muy bien que sus padres Pues les compren estos sets Porque están muy chulos Tienen mucho colorido Son muy fáciles pues de armar, ¿vale? De andar con ellos De desmontarlos Las piezas son grandes Y me parece un juguete Que está bastante guay Las piezas que tiene Pues igual son apropiadas Pues para lo que sería Lo que es para la edad Esta pieza me la quedaré también Y estas que también, ¿vale? Son impresas Pues también me las quedaré La verdad es que no sé Qué voy a hacer con las piezas Si me las voy a quedar Y voy a hacer algún diorama Como adorno O se las regalaré a algún niño No sé lo que voy a hacer Estas piezas también Me las voy a quedar Y mirad Este es el gato Que no he visto la película todavía Así que no sé cómo se llama Muy bonito Muy grande Está muy chulo Muy detallada las impresiones Como son más grandes Las minifiguras Pues pueden tener Más detalle en los ojos Y en las impresiones Y del collar Y mirad Este es el Boost Lightyear Que no se puede desmontar O si se puede desmontar No sé cómo se hace Pero yo creo que no Porque así Pues no corre ningún peligro Ningún niño de asfixiarse Con alguna pieza Está muy bonito Si coleccionáis Boost Lightyear Os lo recomiendo Y también la impresión Está muy detallada Tiene movilidad Lo que es en la cabeza Y en los brazos En las piernas Pues no Solo lo que sería Como si fuera un Playmobil Para arriba y para abajo Quizás aquí Yo le hubiera puesto algo Para que no fuera tan Sosete Las alas quizás Pero bueno Bien así Con mucha impresión Y bueno Pues la nave sería esto Que me ha gustado Mirar cómo viene Con los propulsores ahí Que esto es como goma Y bueno Pues ahí aquí va El Boost Lightyear Sin ningún problema Ahí Como sería Pues una pieza de Lego Respecto A la comparación Con las demás minifiguras Pues Aquí tengo Algunas de ellas Voy a ponerlos aquí Todas Para que las veáis Las que son recientes Esta es la más reciente De uno de los sets De Boost Lightyear Me queda otro de la nave Ese me gustaría hacerme Con él también Este es de la colección De sobres de Disney Ya de hace Un tiempo Y este es De los sets Antiguos Que salieron primeros Donde sale con la cara Del Boost Lightyear real No le goriza Como digo yo Y mirad El tamaño De lo que sería Una minifigura de duplo Y lo que sería Una minifigura Normal Aquí os dejo Pues bueno Como es el Bridget de Boost Lightyear Que es actual también La minifigura de duplo Y bueno Pues la siguiente Minifigura que tengo Que como os he dicho Al principio del vídeo Creo que me queda Una por coleccionar Que es Una que tiene Manchitas la cara Pues ya veré Como la consigo Por estas webs Que todos ya Conocemos Mirad Tengo también el Funko Pero el Funko No le tengo aquí Me encanta Boost Lightyear Es uno de los personajes Que me gusta coleccionar Sus cosillas Como sabéis También tengo por ahí Un Hot Wheel Que tampoco lo tengo aquí Para mostraroslo Mirad como está La panda del ladrillo En su piscina Ahí con los Muppets Y bueno He estado probando Que sé que Bueno pues que Las piezas de duplo Son compatibles Con las piezas normales De Lego Y bueno pues Para algunas cosas Por ejemplo Como son las palmeras Pues si me vendría También a lo mejor Ponerlas por aquí No porque quizás Estén a un buen tamaño De las minifiguras Mirad Tengo todo esto Pues desde la última vez Que estuve con ello Antes de que me pusiera Malita Y bueno pues es compatible Pero bueno para algunas cosas Pero bueno para algunas cosas Está bien Pero para otras Bueno en este caso Las palmeras Pues vienen geniales Están ahí Pues lo que sería A la escala Más o menos Me podrían servir Para algunas cosillas Así que a lo mejor Me quedo con las palmeras Pero lo demás Pues quizás lo regale Mirad Ahí los Muppets Tengo que hacer más cosas Pero bueno No he podido Constar con ello Y que me estuviera en la piscina ahora Disfrutando Del airecito La piscina El fresquito Solo las minifiguras Son las minifiguras A ver Son las que tienen piscina Y cosas Ya sabéis que si queréis ver más contenidos Podéis seguirme en las redes sociales Y que me despido de todos vosotros Hasta un próximo vídeo Adiós